Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante, toda la banda de la Zona ML, es en la Unión Americana, desde la Ciudad de México los saludo y les quiero platicar de don Andrés García, que está por cumplir 81 años de edad y aparece en un portal de una revista, que Andrés, te venotas, que Andrés García necesitaba urgente transfusiones de sangre, que aparte de su sangre era muy especial y que urgía, entonces si urge, ponen urge, es que le pasó un accidente, ¿no? O está en la operación, o le dio algo que se resta la transfusión de sangre en ese instante, le han marcado a Andrés García, ¿qué pasó, hermano? Le digo, oye, García, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí vi en la película? Le digo, oye, es que están diciendo y los medios me engañan, me dijeron que ande un periódico ya de esta revista. Le digo, pero estás bien perfectamente. A ver, Gustavo, yo tengo un problema de anemia hace más de 20 años, por lo cual cada dos o tres años me tengo que hacer transfusiones de sangre, pero eso no quiere decir que ni esté grave, ni esté malo, ni esté enfermo, ni me pase absolutamente nada. Don Andrés García está bien de salud y digo, ya cuando lo vi encabritado, dije, está bien de salud, no le pasó nada, porque solo cuando se enoja García es cuando está de mal humor. Así que mi querido Andrés García, cuando se enoja Andrés García, es que está normal, es su carácter de todos los días. Querido Andrés, te mando un cariñoso abrazo, lo mejor del mundo, una pronta, pues no recuperación, sino que la pandemia la siga pasando como hasta el día de hoy que vas invicto. Soy Gustavo Adolfo Infante. Continuamos. No, 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 eso no es cierto. Yo creo que se equivocaron. Yo tengo anemia permanente. Sí. O sea, cuando se puede, me hago una transfusión, una vez cada tres o cuatro años, ¿verdad? Porque mi anemia es permanente. No, 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 no.